La crecida inminente del lago de Valencia ha tocado las bases del viaducto que comunica el centro del país. Una situación que ha preocupado no solo a los habitantes que viven en las inmediaciones del lugar, sino también a algunos voceros regionales quienes meses atrás habían vaticinado que las aguas llegarían hasta la estructura y que la misma podría generar su colapso. Versión que no cree viable el director regional del MTC, José Chirinos. Técnicamente podemos decir que el viaducto está bien. El viaducto desde hace mucho tiempo viene sometiéndose a trabajos para adaptarlas a normas antisísmicas que no existían hace 60 años o 50 años cuando se construyó. Con respecto al lago, obviamente la subida de las aguas ha tenido complicaciones a todo lo largo y ancho del estado, de la región central y del Ministerio está tomando previsiones para aminorar, minimizar los efectos negativos de estas aguas en el centro del país. Por otro lado, se refirió a la rehabilitación de la vía en la autopista del sur de Valencia, arteria vial que en el 2011 registró un significativo número de accidentes y fallecidos a consecuencia de su mal estado. Hasta este momento hemos logrado desarrollar un 50% de la rehabilitación y a más tardar para finales de febrero, aspiramos a haber concluido el resto del 50% de la rehabilitación restante de esta importante vía. Mientras el funcionario público aportaba la información, un conductor no ocultó su molestia y bajó de su vehículo para reclamarle por las malas condiciones de otras vías. La vida de los ciudadanos valencianos, caradobeños, nacionales, no puede continuar así, hermano. Puedes pedirle a la empresa Elohim, que está faltando, que nos regale, pana, que nos regale y tapamos hueco. Estamos trabajando, estamos trabajando. No, estamos trabajando, no, porque todos los días hay huecos. Se le está dando una respuesta al pueblo, se le está dando una respuesta. No me den la espalda, hermano, yo soy un revolucionario, no eres un contrarrevolucionario, chico. Chirinos escuchó el reclamo, pero luego decidió dar la espalda al ciudadano y continuar con la actividad programada.